En un pequeño pueblo, situado en las colinas, vivió un panadero llamado Emilio. Emilio era conocido por su habilidad para hacer el pan más delicioso de la región, pero lo que realmente lo distinguía era su corazón generoso. A pesar de que Emilio tenía una vida modesta y apenas ganaba lo suficiente para mantener a su familia, siempre encontraba una manera de ayudar a los necesitados en su comunidad. Cada mañana, antes de abrir su panadería, Emilio preparaba varios panes adicionales y los guardaba en una cesta especial. Un día, una joven llamada Ana llegó a la panadería de Emilio con sus dos hijos pequeños. Estaban hambrientos y no tenían dinero para comprar pan. Con lágrimas en los ojos, Ana le explicó a Emilio que su esposo había perdido su trabajo y estaban luchando para poner comida en la mesa. Emilio escuchó con compasión y, sin dudarlo, le ofreció a Ana una cesta llena de pan fresco sin cobrarle un centavo. La expresión de gratitud en el rostro de Ana y la sonrisa radiante de sus hijos le recordaron a Emilio por qué era tan importante compartir lo que tenía con los demás. A lo largo de los años, Emilio continuó con su generoso acto diario, compartiendo pan con los necesitados del pueblo. Pronto, su reputación como el panadero, generoso, se extendió más allá de las fronteras del pueblo y la gente de todas partes venía a su panadería no sólo por el delicioso pan, sino también por la cálida generosidad de Emilio. Con el tiempo, la gratitud de generosidad de Emilio inspiró a otros en el pueblo a seguir su ejemplo. La comunidad se unió para ayudarse mutuamente y el pueblo prosperó gracias al espíritu de solidaridad y compasión que Emilio había sembrado. La moralera de esta historia es clara. Incluso el acto más simple de compartir lo que tenemos con los demás puede tener un impacto positivo profundo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La generosidad no se mide por la cantidad que damos, sino por el amor y la compasión que ponemos en nuestros actos. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.